Oh, oh no, oh no, oh Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Seleira el pulso Oh, yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Tengo que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Tengo que tomarlo sin rzeczy Perfect, bueno, ya, 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 ya Y luego estoy llanOS Huélu, te llamado Ya, 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 ya Ya, ya la Sincer Ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya ya Ya, ya value